Muchas gracias y muy buenos días a todos. Con un tema bastante interesante, el tema de pensar un poco el futuro de la TV por suscripción, que obviamente no es posible explorarlo de una manera completa en 15 minutos. Es uno de los temas más debatidos en medios relacionados al tema de contenidos. En temas de redes y en la cadena de producción de contenido, distribución y programación de contenido igualmente. Es algo que ha ocupado muchísimo tiempo de todos los ejecutivos y compañías interesadas en esto. Y poniéndome un poco a pensar en el tema del futuro de la televisión y estando en Argentina especialmente. Yo soy brasileño, pero tengo a Argentina como un país muy querido y muy cercano. A pesar del tema de fútbol, que no lo debo comentar en este día. Pues, empezando con un escritor argentino, que hablando de futuro. Y ya no me funciona. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues, y dice una cosa muy interesante que me va a servir de tema en la ponencia. Que, pues, Borges dijo, el presente no es otra cosa que una partícula fugaz del pasado. O sea, para decir un poco que, un poco de lo que se pasa hoy. O sea, quizás mirando el estatus de las cosas en el momento presente, podamos trazar algunas previsiones para lo que viene adelante. Y el otro es que lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la compleja maquinaria, la causalidad. O sea, si fuéramos posible, si nos fuera posible mirar exactamente todos los puntos esenciales del tema de cómo se va a desarrollar la televisión en los próximos años, y si a nosotros fuera posible saber exactamente cómo funcionan y cómo interactúan estos puntos, quizás sería posible saber exactamente cómo estaremos en cinco o diez años. Y, para hablar del futuro de la televisión, yo voy a tener dos puntos principales. Uno, ¿cómo está el usuario de contenidos interactuando con este contenido en este momento? Y les traigo algunos datos. Y después les voy a hablar un poco del zeitgeist del tema de la piratería. Porque, como sabemos, en las industrias de contenido, muchas veces son los piratas los que, de manera más arrojada, utilizan todas las funcionalidades tecnológicas que están disponibles para platicar sus delitos. Entonces, mirar un poco el tema de la piratería para ver, en este lado más oscuro del consumo de contenidos, cómo se está consumiendo contenido en el día presente. Y traigo, saqué las legendas propositalmente, traigo ahí los promedios de tiempo gasto por los adultos mayores de 18 años al día en su interactuación con contenidos. Y yo, de propósito, les mencioné que saqué las leyendas y les quería preguntar, pues que hergan la mano, que me muestren la mano, a quienes piensan que esta barra azul, que es la mayor cantidad, es internet. ¿Alguien? Dale. Muy bien. Quizás la mayoría. La barra roja, al final, que es una de las menores porciones, ¿cuántos piensan que se trata de la televisión en línea? Ya. Muy bien. Pues, sorprendentemente, seguimos al día de hoy con la predominante mayoría de tiempo consumiendo contenidos relacionados a Live TV. O sea, de las, en Q2 2018, de las 10 horas que gasta un adulto promedio en los Estados Unidos consumiendo contenidos, 3 horas y 49 minutos están dedicadas a Live TV, con más media hora a Time Shifted TV. O sea, se graba el contenido o se reserva para verlo más tarde, pero aún oriundo de Live TV. Y ahí tienes otras cosas interesantes, como radio, DVD, que ya, pues ya ocupa una parcela casi insignificante ahí del compuesto de horas. Y claro, una otra porción nos llama bastante la atención, que es la porción de App Web on a Smartphone, que es la barra naranja. O sea, entre Live TV, Time Shifted TV y consumo de contenidos en un smartphone, estamos ahí a más de la mitad de todo el tiempo interactuando con contenidos para adultos mayores de 18 años en los Estados Unidos. Esto quiere decir, o sea, mirando desde un punto de vista, pensando un poco el futuro, o sea, ¿cuál es la preferencia actual de la gente? Hay algo que nos diga, por ejemplo, que este contenido de Live TV que se produce hoy ya no es buen contenido. O sea, ya no es el contenido que desperta efectivamente el interés de quien consume contenido ahí en los Estados Unidos, pero presumiéndose que se aplica más o menos al resto del mundo. No hay pero, y hay un pero importante, cuando se hace la misma análisis, la misma análisis, y se separan los rangos de edad, esta barra de la izquierda es el total promedio, y ahí se ve, por ejemplo, adultos de 18 a 34 años, el tiempo que gastan con Live TV y Time Shifted TV es solo 25%, y aumenta hasta más de 65 años a 60%. Pero se ve claramente, de todos modos, que entre Live TV y App Web on a Smartphone, se tiene ahí, una vez más, para todos los grupos, más de la mitad del tiempo consumido. O sea, nos parece que se puede deducir que los adultos más jóvenes, entre 18 y 34 años, están ahí, pues, migrando, cambiando su comportamiento, reduciendo su tiempo de Live TV, y aumentando, incrementando el tiempo que pasan consumiendo contenido en la pantalla de su smartphone. Es, esta revolución que estamos pasando, y esto es el último punto de vista del mercado que me gustaría hacer antes de ingresar en el tema de piratería. Esta revolución que estamos pasando es nueva bajo varios aspectos, pero les quería quizás rememorar, es un hecho histórico, no me parece que nadie de nosotros que estamos acá en la sala estuviera vivo ahí en los años 40, pero en los años 40 se creó la televisión por cable. La historia es muy rara, les recomiendo que después busquen más informaciones, pero nació con un tipo que se llamaba John Watson, que vivía en Filadelfia, y tenía una tienda para vender televisiones, en realidad para vender aparatos electrónicos y eléctricos en general. Era una franquicia de General Electric, y pues en los 40 gana a escala comercial la televisión, pues el aparato televisión. Quisiera vender televisiones también ahí en su tienda, pero en la ciudad donde vivía había muchas montañas y la señal no llegaba bien, el broadcasted signal no llegaba bien, y no podía vender sus televisiones, y pues su solución para el tema fue, subió a la montaña, puso ahí una antena, bajó un cable desde la antena, y así podían mostrar en su tienda cómo funcionaba la televisión, los clientes quisieran comprarlo, y ahí les regaló cable desde esta antena, y ahí nace esto que se llamó después CATV, que es Community Antena Television, que es como el paso inicial para lo que después en los 60, 70, se volvió en una de las mayores revoluciones de distribución y creación de contenido que hemos visto, y pues pensando en el tema, quizás en los 40 alguien pudiera preguntarse, pero ¿por qué uno quiere una televisión en su casa? No sé si necesita de una televisión en su casa, si puede consumir contenidos en el cine, por ejemplo, que quizás vivió una época de oro, ahí en los 40, y quizás sea la misma pregunta que estamos haciendo hace algunos años, que es ¿por qué alguien quiere ver contenido en su pantalla de teléfono? Pero está claro que lo quieren, y está claro también que, hablando de futuro, de la misma manera que la revolución de la cable televisión generó no solo un nuevo medio de distribución de contenidos, sino también generó la posibilidad para que nuevos programadores crearan contenidos muy distintos del contenido que a la época era tradicional de los broadcasters, porque los broadcasters tenían que hacer un contenido que era del gusto promedio de todos, o sea, había ahí un par de canales, y estos canales tenían que agradar a todos bastante influjo de temas gubernamentales, el munus público de la televisión pública y todo esto, y con cable televisión no solo se distribuye contenido de manera distinta, pero la naturaleza del contenido cambia, o sea, se crean nichos de programación, canales especializados en temas que seguramente no tendrían así tanto apelo para una población atendida solamente por broadcasting, pero si a uno le gusta Fish TV, si hoy puedo tener Fish TV, porque se puede buscar un modelo comercial por medio de cable que lo soporte. Y es la misma revolución un poco que estamos viviendo hoy con el tema de la pequeña pantalla, o sea, hay una nueva compañía que apenas se anunció hace rato, llamada New TV, quizás la conozcan, pero que está dedicada a producir, tiene el aporte de un montón de estudios de cine como Disney, como distribuidores de contenido igualmente, de cable, televisiones y todo, pero dedicado a producir contenidos que son de naturaleza distinta de los que hay hoy, porque están dedicados a la pequeña pantalla, para que la gente lo vea en el autobús, en el metro y en todo esto. O sea, esto es una mirada un poco al futuro, quizás cambia un poco desde un punto de vista comercial, también no solo el medio de distribución, que ya está ubicuido como Internet hoy, sino también la naturaleza del contenido. Y del otro lado, ¿cómo están consumiendo contenido los piratas? O sea, ¿cuáles son? Ah, perdones. Es nada más que un complemento de la información que les pasé. Se ve claramente, esta misma research de Newsend, también hace un breakdown por etnias, ahí en los Estados Unidos. Pero miren, el azul es el círculo azul, siempre la proporción completa. Se ve claramente que entre live y time-shifted TV y app web on a smartphone, se tiene casi la completud de la gente que interactúa con contenidos en este país. Pasando al tema de piratería, o sea, si la piratería alguna vez nos ha ofrecido una mirada en cómo la gente, cómo le gusta a la gente consumir contenido, también menciono en hecho histórico el tema de Napster. El Napster que, a su momento, fue peleado, fue algo que incomodó muchísimo a la industria de música. Y pues, en hindsight, como dicen los gringos, se ve que efectivamente se trataba de la utilización revolucionaria de tecnologías ya existentes a la época y para la distribución de contenido. puede ser que valga la pena mirar cómo están funcionando los servicios piratas. Y ahí hago un recorte específico para la región latinoamérica, que es la región en la cual actuamos con más, yo personalmente actúo con más fuerza. La nueva noticia hace dos o tres años es el incremento brutal de disponibilidad de servicios ilegales que se vuelven a live TV. No sorprendentemente, basada en la pesquisa de Nielsen, pero que antes, antes de esto que se pasó hace dos o tres años con esta revolución del IPTV, los servicios web piratas, los servicios dependientes de la red internet, pues estaban más volvidos a catálogos, o sea, una especie de Netflix pirata, que a televisión en vivo. No me refiero únicamente a deportes, me refiero a la grilla completa de programación de canales de todo el mundo. Hace dos o tres años creció brutalmente la oferta de este tipo de servicios ilegales. Y la distribución de este contenido, y les hablo un poco de conceptos, es sencillo, no es nada complicado. Gracias. 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 Inicialmente. web. Gracias. publicitarios. los 10 mayores, los 10 mayores, los 10 mayores plataformas web de distribución de contenido en vivo como esta. juntas, juntas, tenían 14.5 millones de usuarios únicos al mes, solamente en Brasil, para que pongan un poco en perspectiva el tema de volumen. El otro ecosistema, el otro ecosistema que se presenta es el ecosistema de apps. Y ahí les traigo otro ejemplo, series de TV con catálogo y contenido en vivo. O sea, una app que se baja al teléfono celular, se ingresa ahí con credenciales, es gratuito para el usuario, se monetizan como se ve por anuncios. Esta segunda pantalla es un anuncio que salía a la app. Y se ve, por ejemplo, que es un anuncio promovido por Google, que si quieren después, por el tiempo corto si quieres, después platicamos un poco sobre el tema del ecosistema de publicidad vinculado a la piratería. Pero Google, que seguramente una vez notificado, sacó la plataforma de anuncios de esta app. Pero es un ecosistema bastante importante. Recién actuamos acá en Argentina, por ejemplo, en contra de una app llamada Kraken TV. Tenía más de 5 millones de downloads en Latinoamérica. Que funcionaba exactamente como era. Y ahí ingresamos en el tema de los ISDs, que son estas cajas que se venden. Empezamos. Yo les hablé. Roku es un ejemplo. No es ella misma una caja pirata. Es una caja que nada más hace que convertir un televisor en un televisor conectado. Tiene un ecosistema propio. Tiene una plataforma propia. El lenguaje de programación es un sistema cerrado. Es un ejemplo. Pero los piratas pasan a desarrollar aplicaciones ilegales que funcionan sobre Roku. Un ejemplo. Mac TV. Ya no está funcionando por una acción que hicimos en México. Pero tenía un ecosistema de revendedores en México que vendían este servicio a un promedio de 20 dólares al mes. ¿Qué te daba? Pues más de mil canales en vivo de todo el mundo. Elegías el país y ahí estaba. La segunda, importante, dentro de esta plataforma, de este ecosistema de ISDs, Kodi. Kodi es una plataforma de contenidos que inicialmente fue desarrollada dentro del proyecto de Xbox en Microsoft. Después de un spin-off, se volvieron en una plataforma abierta con open source software. Y una vez más, ella misma la plataforma es una plataforma legal. O sea, nada más que es un player de contenidos. Pero es tan buena y tan distribuida en el mundo con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo que los piratas desarrollan add-ons, aplicaciones que funcionan sobre Kodi. Y un ejemplo, Phoenix TV ya tampoco está funcionando. Pero para que vean un poco la experiencia de utilización, eliges Phoenix TV. Ahí te da, por ejemplo, en el catálogo de películas, un montón de películas. Te da canales de deporte. Ahí tienes Champions League. Tienes películas disponibles. canales en vivo de otros países. Y, en general, esto es curioso porque el ecosistema de piratería se alimenta a sí propio. En general, los contenidos que están ahí visibles por medio de Kodi ya están en web. Estas apps nada más hacen que crean una especie de crawler de mecanismo de búsqueda de contenidos ya disponibles en la web. Y por medio de estas apps se los transmiten a las cajas. Y ahí, al final, Android Boxes. Un ejemplo muy bueno en Brasil es enorme la penetración de esta caja que se llama HTV, fabricada en China. Viene, cuando ha importada, viene vacía. O sea, no viene con el contenido ya preinstalado. Viene nada más con una App Store a la cual uno puede acceder. Bajar este app que se llama Brasil TV, que todavía solo funciona con HTV. No funciona en teléfonos celulares ni nada. Y ahí está. O sea, de manera muy pronta y muy rápida, toda la grilla de televisión, de programación disponible, ahí específicamente en Brasil. Con una calidad bastante buena. O sea, es un HD y todo. ¿Qué hacemos para...? O sea, se saca desde ahí, dentro del tema, y ya cerrando la presentación, dentro del tema del futuro de televisión, se saca de ahí algunos puntos. Uno, el punto de que el contenido debe de estar disponible. O sea, seguramente se va a trabajar mucho en la industria del contenido y en la industria de telecomunicaciones para hacer con que el contenido sea cada vez más disponible, especialmente en esta pequeña pantalla de smartphones, que para las generaciones más nuevas, se muestra como seguramente una plataforma importantísima de consumo de contenidos. Este es uno. Dos. El tema de disponibilidad de contenidos específicamente, y ahí no hablo de pantallas, hablo de catálogos. Uno de los drivers más importantes para que uno se va a la piratería y no al servicio legal, es la disponibilidad de un título, un canal, una serie, un contenido específico. Y me parece que también las industrias de contenido se van a poner bastante más de acuerdo con que, por ejemplo, releases que sean day and date sean cada vez más comunes en nuestra industria. No hay tiempo de hablar de estrategias de protección. Yo les dejo mis contactos y estoy en la conferencia por todo el día disponible para que acaso tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.